Y la gente, pues, antes ni se nos acercaban y ahora ya saben qué es lo que se dice, ¿no? Antes no, güey. Antes... No, hombre, esos güeyes. La gente... Te miraron acá y te sacaban la vuelta. Aparte, pues, éramos más acá, más cholones. Y ahorita los morros... Sí, traían las mamadas, como dices. Se ven más así como que más alivianos a los morros, ¿verdad? Sí. Entonces, antes sí se miraba más, menos... ¿Quiénes dirías? O sea, ¿quiénes eran los que estaban hasta el principio? Desde el principio. Estaba Iván, me tocó verlo un poquito de veces, pero sí, sí, me tocó verlo. Estaba, pues, a Flow todavía, que todavía anda por ahí. Ahorita ya no vive aquí, pero estoy seguro que sí, viviera aquí en Morotán, en el caso de eventos. De hecho, anda aquí el cabrón, solo Dupal, güey. Estaba Leevert. Ese güey está invicto, carnal, yo creo, güey. Está invicto todavía. Ese güey... Siento cómo ver un video de Impacto Urbano, que le grabaste uno de como un minuto treinta. Y está... Ese güey está bien pesado, hermano. Sí, está chido. Está chido. Sí, sí, trae una hondilla acá que me interesó, güey. Lástima que ese güey... Sujalno, ese vato ya... No es que le haya cortado el cabrón micro de lleno, pero su trabajo no, casi no lo deja. Estaba ese carnal, Leevert, estaba Stigma, César, estaba Skopper, estaba... ¿Quién más? El Axel, güey. El Axelito. El Axel, güey, llegaba... Nosotros decíamos los eventos o practicábamos en la plazuela. El Axelito salía de su escuela, güey. Y tú con el uniforme acá, güey. Lo mirabas acá, güey, con la mochilita. No, m***a, güey. Y, o sea, así como yo te dije eso de ahorita del morrillo, güey. Lo mismo sentía con el Axel, ¿sabes? Y un día me tocaba ver al Axel, güey. Y lo mismo sentía con el Marco también, el mismo morro ese. Y cuando hubo un tiempo donde Stigma... Ese güey estaba invicto también y le tocó perder contra Marco, güey. Entonces, güey, los morrillos, güey. O sea, el Marco... Ahorita está morro, güey, pero antes estaba más, güey. Entonces... Es que están bien morritos todos, güey. Le tocó ganarle, güey, a Stigma. Entonces yo cuando vi esa madre dije, no, m***a. Porque yo... Era un evento de duplas, güey. Estaba Marco con otro compi, no me acuerdo quién era. Y estaba Stigma y Graphic. Un saludo para el Graphic. También que ahí andaba también ahí. Todos los comisionados son de mochis. Todos, güey. Entonces, Graphic sigue rapeando, güey. Tiene sus rolitas y casi no le cae los centros de freestyle. Pero sé que si lo invito le cae. Pero pues trae su trip. Entonces, esa vez fue Stigma y Graphic. Yo, la neta, yo dije, estos güeyes van a ganar. Pero pues llegó el marquito acá con sus p***s 13 años acá. Inocente y les tumbó su p***s madre, güey. Machín. Se confiaron, dirías tú. Y yo dije... No, güey. Porque la neta yo sí los vi echándole huevos a los cuatro. Ya me acordé. Hósper, creo que era el que estaba con Marco. Y también Hósper era muy bueno. Y cuando vi a esa madre dije, no, m***a, güey. No puede ser, güey. O sea, se me hizo tan c***ón, güey. Ver a los morros, güey. Ganarle a... Esa fue la primera vez que viste a los morritos ganarle a... Sí, güey. O sea, agarrar nivel ya. Yo ya los había visto antes, pero no llegaron a un evento así como tal cual. Y o sea, yo dije, estos morros le van a pegar. Y sí, güey. Ahorita el evento pasado lo ganó Marco. M***a, m***a. Sí. Entonces, ver ese tipo de cosas, güey. Yo digo, no, m***a. O sea, yo nunca le pude ganar estigma, güey. La neta, ese vato fue el que más me traía acá. Sí. Y era buenísimo, güey. El morro salió de aquí de Mochi y se abojó y ganó en Navojoa, güey. Invicto estaba el sec***o, güey. La neta, y llegó Marquito con sus p*** 13, 12 años. A ching***o, madre. A la madre. Entonces, fue como de que... O sea, ya no puedes decir, güey. Así traigas un p***o nivelazo y te sientas bien. Puedes llegar a un evento a Mochi y decir, lo voy a ganar fácil. No, güey. Y, o sea, cualquiera te puede ganar, güey. Así como un día lo puede ganar Vegas, lo puede ganar Marco, lo puede ganar SCA, lo puede ganar... Sí, pues es que ya lo vimos ahorita, güey. Ya ahorita yo he visto... O sea, a los que he ido, güey, digo, a la madre. O sea, no está tan pelada como pintaba cuando está investigando los players, cuando los está invitando. Porque tienes al Elemental, tienes al Teo, tienes al Vegas, tienes al SCA, tienes al Marco, tienes al Esur. Y tienes al Miranda, por ejemplo. También el Miranda es buenísimo, güey. Miranda, güey. No me tocó verlo, Miranda. Miranda, ponte las pilas. Eh... No, güey. O sea, yo cuando voy contra alguien, yo digo, no, m*****, este, güey, me va a partir mi madre. O sea, ya, la neta, ya, güey, ya no me puedo... Ya no puedes ir a un evento confiado, pues, si quieres llegar y ganarlo como si nada, no puedes, güey. A la neta, no, güey. Y estoy seguro que si alguien vea los videos, por ejemplo, acá, güey, de Mochi, si quiere llegar a unas one solo, así como si nada, querer ganar, güey, así, seas nacional o lo que p*** seas, estos güeyes te van a... Sí, no te van a dejar fácil. Te van a sacar un tiro, güey, la neta. Así como, por ejemplo, cuando fueron las jams, fíjate, güey, ese día fue en del ska, güey. Cuando fueron las jams, llegó Bink, que tenía un anterior evento de aquí, lo había ganado Shaolin Bals. Sí, que es, güey, Shaolin Bals en Mochis, güey, o sea. Sí, güey. No m*****. Lástima que no las pude grabar, güey. Bueno, pues, güey, ha estado bien para el recuerdo. Sí, güey, la neta estuvo muy pesada antes. Y ese día, güey, pues, ves al ska, güey, acá con sus p***. Igual que en el marco, como te digo, con el contraestigma, ves al p*** de ska con sus p*** de 13 años acá, la p***. Sí, güey. Es el p*** de morro que, güey. Y ya entra, güey, pasa el cypher y le toca contra Hazard, güey. B***, güey, Hazard. ¿Sí lo conoces, güey? Sí, el Hazard Simón. No m*****, güey, que le ganan octavos. Y fue como de que, b***, p*** de ska, dije, qué chido. Y de repente, en cuartos, creo que fue contra el Bink, y se sacaron un tirote. Y pues ya la gente conocía al Bink, güey. O sea, y cuando ve que la gente que votamos, güey, hacia ska, no m*****, ya empieza ahí el mame de que este güey. Sí. Hago con el morro. Y después le toca contra Demón, güey, otro fuerte de Mazatran. Ese vato, la neta, también es buenísimo. Un saludo para el Demón. Y en la final, le toca contra el Vegas, güey. Y dije, no m*****, güey, pobre Vegas, va a ch***ar su madre. Sí. La neta, güey, yo siempre he querido que ese güey se vaya a una nacional o lo que sea, p*** madre, pero que salga. Sí. Y nunca se la he hecho, güey. Y bien zarrita, pero yo cuando vi el Vegas, dije, la neta, dije, sé cómo rapea el Sky, sé cómo rapea el Vegas. Y anteriormente, los dos ahí se habían sacado un tirote. Y ese Vegas, también a mí me sorprendió. Esa fue la primera vez que yo dije, no m***** con este c***rón, porque le ganó a Cetra, güey. Es un morro de Sonora, p*** madre, buenísimo, güey. Y cuando lo vi, yo le dije, m*****, qué pedo con este p*** que lo está ganando a gente nacional ya, güey. Porque ese güey ya ha estado nacionales. Sí, güey, es que lo que lo hablaba con Elemental el otro día, güey, que yo, o sea, no veo una diferencia entre el freestyle que me topo en TikTok de gente súper pesada y a lo que voy a ver aquí, güey. Exactamente, güey. O sea, no veo una diferencia así que muy, muy grande. Obviamente, los años de experiencia y las figuras que son, el valor histórico cambia, pero no. Y eso que te digo, güey, o sea, de que muchas veces vas a un evento y dejas de hacerlo, lo que normalmente haces, una nacional, por ejemplo. Te puedo asegurar, yo vi la nacional a la que fue Danny Flow y dejó de hacer muchas cosas que hace aquí, ¿sabes? ¿El Danny? Sí, güey. Muchas cosas dejó de hacer. ¿En qué sentido? En, no sé, a lo mejor no se sentía a gusto en el lugar, no sé. O sea, puede ser cualquier cosa, por más insignificante que sea, pero lo dejó de hacer. Yo dije, este güey no está rapiendo como rapea aquí y le tocó, creo que fue perder contra el segundo lugar, pero el morro le estaba súper bajo. Yo dije, este morro está hasta abajo, era güey Danny, dije, es tuyo. Y como que el Danny, yo lo miraba y dije, no, este güey no está haciendo lo que hace acá. Entonces, perdió, pero eso es la diferencia. Ese tipo de cosas es lo que no te puedo explicar, no sé cómo explicarlo. Sí, solo te da la experiencia. Lo dejas de hacer, o sea, exactamente. Ya estar ahí parado, así, en un escenario que se ve bien cabrón, porque puta madre, miré el escenario de vibranium y se miraba bien pasadito. Y, y, venga, yo dije, venga, el Danny, la neta, yo conozco al Danny y yo sé que, que aquí a lo mejor no causa, causa tanto impacto, ¿sabes? Porque nosotros ya lo conocemos y sabemos. Sí, yo también me topo con esa expectativa. Ajá, entonces sabemos cómo llegarle a su freestyle y cómo desequilibrarlo. Pero en otros lugares es muy difícil, ¿sabes? Y todo es por culpa de, 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 de nuestros, nuestros p******as, ¿sabes? Sí, sí. O sea, nosotros, entre nosotros supimos cómo hacerle a Danny la vida imposible a su freestyle. Sí. Sí, pues igual tantos años de experiencia y tantos, tantos eventos aquí. Hay que cambiarle, pues la neta. O sea, creo que sí ha cambiado mucho en su freestyle y ahora cada vez es más difícil ganarle a cualquiera, ¿no? Pero esa vez, yo cuando lo vi, dije, estás dejando hacer lo que, lo que normalmente haces, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces me, me explica Rodrigo. Y le, no, es que tienes que llegar y pararte así. Tienes que, no mames, soltarte, hacerlo, que disfrutarlo, ¿sabes? O sea, y cuando tú estás en un nacional, estás así, güey. Sí, un año pasó cuando grabé fuera de aquí del set, güey. Fue un martirio, güey. Porque en mi personal ni tenía un lugar fijo. Y era como que gente nueva y no conocía gente enorme. Me dije yo, a la madre, sí me comió bastante el grabar fuera y, pues, ni modo, güey. A la otra ya sé qué hacer y qué no hacer para cuando ya salga, güey. Por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, estoy seguro. Yo cuando voy y salgo, la neta, yo jamás me he sentido así. Nunca me siento así de que hoy, yo, güey, güey, insulto a la mamá de todos, ¿sabes? Sí. Entonces, como normal. Y pones en contra todos y insultos a la mamá de todos. Sí, o sea, exactamente, pues, entonces, yo siempre que salgo, la neta, nunca me he ido mal. Y porque lo disfruto, la neta. Nunca me siento presionado como decir, ah, yo quiero que todo el mundo me vea, ¿sabes? Yo nomás voy y rapeo. Pero sí lo ves como voy a ir a un evento. O lo ves como voy a ir a... Sí, sí, claro que sí, 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 sí lo veo así. Sí, sí, siempre trato de ser ese personaje que a mí me gusta hacer imponerme, ¿sabes? O sea, y que se note eso luego. Así no me conozca la gente. Llegar y darle y que digan, ay, ese güey está... Yo creo que lo más chido de eso es que la gente ubica a los mochis por algo, güey. No, la neta, sí. No, es que la neta, yo creo que, por ejemplo, esa vez que fue SKA Tijuana estuvo, creo que Stigman, no me acuerdo quién estuvo. Sí, creo que fue Stigman y SKA estuvo ya. Sí, como que yo miré en el directo que este güey le dijo a otro juez, este morro, la neta, le da cabrón, aguas, güey. Y le tocó perder al SKA contra el RDGO ahí y así habían topado aquí en el final. Los hubieran puesto en otras llaves o entre ustedes, no sé, me desanimé porque, o sea, los dos son mis compas, pues, y yo quiero que ganen los dos. O sea, y ya es como que, pues, que ganen, que se mejoran. Pero sí me hubiera gustado ver al SKA, ¿sabes? Porque aparte eran puntos para FMS y cosillas así que te hacen, pues, llegar a otros lugares. Entonces, a ver, este güey, ¿por qué está aquí? Hay que buscarlo. Hay mucha gente que hace eso, ¿sabes? Sí. Sí, güey. O sea, si tú apareces en una lista, por ejemplo, una vez, güey, hubo una lista, güey, de, de, para una nacional. No, mami, ¿cómo estoy hablando del Vegas? Para una nacional, güey, donde, donde decían, vamos, estos son, estos van a ser los invitados. El que más se ha votado es como el que, a este, lo vamos a traer. Sí, lo van a invitarlos. Y yo, de repente, estoy viendo a los pinches invitados, que puros pinches fotos acá, bien cabrón, acá, este güey es de aquí, este güey es de aquí, este güey es de aquí. De repente, ay, cabrón, dije, aquí está este güey, y le habló, oye, güey, ¿ya viste esta madre? Era del círculo, creo. Ay, güey, me dice, no sabía, y dije, bueno, cabrón. Sí, o sea, está, está, se siente bien, ¿no? Que todo esto que trabajamos entre todos, porque no, no solo soy yo, jamás digo que, que soy yo, porque ellos también son los que asisten a los eventos. A mí me, creo que se ayudan entre todos cuando dices, hey, güey, ven, vamos a un evento, y involucras a gente, o sea, esa es la clave, para mí siempre. Sí, pues lo que hago aquí también, o sea, yo sé que ahí en el free, ustedes brincan paro, lo que sea. Exactamente, entonces, porque, porque, o sea, te estás dando a conocer con tus amigos, así te vaya bien o mal, o sea, lo estás intentando, y tus amigos están viendo a otra gente, sabes, que, que, que está en su papel de, de, de artista, y, y que lo sepan apreciar, entonces, eso, para mí, es, es la mejor paga, la neta. Claro, güey. Que vean a los, a los plebes, güey, la gente, güey, yo he visto un chico de gente, cabrón, así, en los eventos, el evento de estigma, me impresionó que hubiera tanta gente, nunca pensé que fuera tanta gente, y había morros, morros, señoras, y la chica. ¿Cuántas, cuántas, 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 o sea, contaste las cabezas, o no? No, no los conté, bueno. Pero así, a simple vista, cuántos calculas que hayan sido. Yo creo que sí, eran un poquito más de 200. Ok. Entonces, cuando yo, y, y ves, güey, que la gente, del público, a mí, es lo que me ama, güey, disfruta, güey, el, el evento, ¿sabes? Sí, pues. O sea, ver, ver, porque la neta, o sea, con todo respeto, pero quienes hacen el, 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 el estigma te ayuda a que la gente vaya, ¿no? Sí. Pero quienes se avientan en el jardín son estos morros, güey. Sí, son los de aquí. La neta. Son los que hacen a la madre, o sea, el, 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 el que tengan las herramientas para combatir a alguien con nombre, que es el que va a atraer al público hasta cierto punto, un porcentaje mayor, por así decirlo. Ya hace interesante también como espectador el evento. Luego también, en ese evento vino Benz, güey. Ese güey también es, no sé si lo has escuchado. No, no lo he escuchado. Ese güey es súper bueno también. Benz estuvo en Perú hace como un mes. Fue a Perú, güey. Estuvo RDGO también. Y pues, estigma. Y el. ¿El Forastero cuándo fue? ¿El Forastero cuándo fue, güey? Creo que fue, ¿cuándo fue? No recuerdo. Que vi, me acuerdo mucho de haber visto la, la Hazard contra Forastero, la. No recuerdo. El, el video, el de las One Zone. Fue en enero, creo. No me acuerdo. No me acuerdo, la neta, güey. No recuerdo, güey. Pero, o sea, también, también estuvo parecida la dinámica. Sí, estuvo muy bueno también, ¿no? O sea, en ese evento me, 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 me preocupó que no hubiera tanta gente. No por la ganancia, sino porque ya estaba viendo más gente cada vez en los eventos. Entonces. Y de repente. Ajá. Entonces, por ejemplo, este RC ya quiero soltar toda la info y porque se me, se me, ya, 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 ya la quiero soltar. Ya toca. Es que lo que pasa es que el spot, por eso estoy batiendo un poco, pero, pero yo sé que sí va a tener igual o mayor alcance que el que estuvo el Stigma. Porque, no mames, o sea, sí le está yendo muy bien y qué bueno, la neta. Eh, y verlo, la neta, sabes, verlo así contra, si es con alguien de aquí, estoy seguro que cuando lo tienen en frente, sí. Sí, es que qué deleite, güey. No, la neta, sí. Qué deleite, güey. O sea, yo los veo y digo, no mames, o sea, está, hazlo, o sea, ¿qué más necesitas? O sea, hazlo, lo que, lo que mejor sabes hacer y lo que te gusta y estoy seguro que eso va a llegar a más gente y esa gente está que te mira. Entonces, yo, eso es lo que, ese es mi mejor para, la neta, porque yo sé que nunca de mi bolsillo, o sea, yo lo hago, la neta, con esa gana de ayudar a los players, la neta. O sea, porque no, no, dinero no, no gano, nunca. No, pues también, güey, le quise ayudar a Miranda a hacer los videos, a meter el SEO a los videos para que se posicionara mejor, güey. Y me dice, no lo hago con computador, y yo, güey, o sea, esta madre, cuando venga el RCE, pobre de él que no haya metido esa cosa, güey, porque si no, están perdiendo mucho público, la neta. Sí, o sea, la neta, yo creo que. Pero ahí va. Que ahí vamos cada vez más, nos estamos acercando a lo que quieren las digas que. Profesionalidad. Exactamente, porque, por ejemplo, viene alguien también muy importante que es Pyme también, creo que este güey cuando le echa un ojo a alguien, ¿sabes? Como es como de que, pues allí está al pendiente de él. Sí, es como Visorac, con los jugadores en el fútbol. Se podría decir, entonces, se siente, se siente bien que estos carnales lleguen aquí y vengan a ver a la escena, porque la neta, ellos se dan cuenta cuando, cuando un güey tiene chispa y dice, este güey va, lo voy a ver acá luego, luego. O cuando un lugar tiene potencial, ¿no? Exactamente. Yo creo que a mucha gente le pasa eso de que, por ejemplo, yo estudié arquitectura, güey, invitábamos a mucha gente de fuera a los simposios y venían, güey, se enamoraban de la ciudad. La siguiente vez que los invitábamos venían gratis, güey. O sea, digo yo, no, o sea, ¿qué tienen los mochis? A mí se me hace surrealista, güey, los mochis, güey, porque hay de todo. Sí, es que lo que pasa, por ejemplo, a mí también cuando recién traje al Rojo y a Rodrigo o a Potencia, esos güeyes cada vez que venían, la neta, aparte de que se ponían un p*** loquerón. O sea, lo disfrutaban, ¿no? Siempre que vamos para allá, güey. Y les gustaba, por ejemplo, al forastero también ir a la placita, ¿no? Y que estos güeyes vinieran y rapearan la placita, güey. O sea, entonces les gusta la parte de la playa, todo ese tipo. Sí, es que tiene todo, mochis, güey. La neta sí. Sí, la tienen bien descuidada, la neta, pero tiene todo. Sí, aparte, nuestra escena, la neta, creo que es una escena muy unida. Neta, es muy unida nuestra escena. No hay conflicto entre nadie, la neta, prácticamente. Entonces, eso también le ayuda mucho, que ellos se sientan a gusto, ¿sabes? Porque cuando se siente esa mala vibra, pues es como que, oye, que va. Sí, no están cómodos. Sí, porque me ha tocado que me dicen, oye, güey, aquel vato estuvo allá en Matlan y no estuvo bien, un ejemplo. Entonces, es como que se sienten, entonces ellos se sienten a gusto aquí. Aparte, pues, yo la neta trato de que se sientan cómodos, pues también, y pues de eso se trata, pues también de que... De que sientan que están formando parte de un grupo que va creciendo. De hecho, yo vi las últimas, las que fueron a la Varia, las One Soul, donde ganó el Kered. La producción de esos videos, yo dije, güey, si estos vatos siguen haciendo una producción así de buena, yo creo que... O sea, las Shaolin y las One Soul no van a ser muy diferentes en unos años. ¿Se te hace? Es que lo que pasa... En cuestión de producción, pues, de la forma. Exactamente. Y la calidad, pues, ni se dude, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, lastimosamente, aquí, pues, todavía falta eso, ¿no? Un poco de público. La neta, porque estoy seguro que si los plays... Esta vez que fue el último momento, sí te diste cuenta que hubo gente que, pues, no... Sí, de otro lado. Ajá. Entonces, eso, la neta, es como que... Yo, personalmente, yo creo que a muchos no les gusta, pero a mí, la neta, me super mama que yo tiro un pinche conchi que la gente... Te lo grito. Ajá. O sea, la gente que nomás va pasando por ahí y se queda ahí, le gusta el trip. Entonces, para mí, estás ayudando a... Estás llegando a otros lugares, ¿no? Entonces, la gente te puede asegurar que va a llegar una señora. Ay, mira, güey. Mira, mira, plebe tú, ven. Y allá lo que estabas, lo que te gusta a ti, allá estaba. Y un día va a llegar ese plebe y lo vas a ver rapear a lo mejor un día o lo vas a ver de público. Entonces, esa manera, yo creo que ayuda a la placita. Entonces, es la mejor manera de crecer la plaza porque, pues, no tenemos tanto como que... Peles opuestos, ¿no? Para poner un lugar y decir, ah, miren aquí. Entonces, eso ayuda mucho, la neta. ¿Ahí va a ser el evento de enero o todavía no saben dónde? Estoy tratando que sea en la cancha 4, pero, pues, por cositas de... La situación actual. Ajá. Entonces, tenía, al inicio tenía planeado el teatro del IMSS. La neta, me estaba diciendo a lo más grande que pude. Sí, es que sería un... Sí, estaría bien allí. La neta, sí. Pero igual no está descartado nada de eso. Quién sabe, de repente me pongo que... Y una oferta. Sí, ¿no? O sea, ni pedo mi dinero y ya se va. Pero, pues, quién sabe. Es inmersión, güey. Sí, la neta, sí. Dinero gastado en algo que disfrutas no es dinero gastado. Exactamente. Entonces, yo creo que... Que nomás sale esto del lugar y ya saco toda la información porque ya todo el mundo me lo está pidiendo también. No, 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 no. Sí, sí, sí. Gracias.